Tenemos todos los flow al día, toda la grasa al día Antes me ponían la misma ropa todos los días Ahora bajo un flow diferente todos los días Por eso es que ahora me quieren hacer brujería Es que yo soy la vara del barrio Yo soy el ganter del bloque Cuando me veo bacano no te sofoques Yo soy lo mismo así que no te aloques Es que yo soy la vara del barrio Yo soy el ganter del bloque Cuando me veo bacano no te sofoques Yo soy lo mismo así que no te aloques Yo el rapero del barrio también la vara del barrio Y el que está poniendo en parato el rapero que contrario El que aventuró se quedó frenando en el aro Después que lo acocoteó tu bien coño que a jubilarlo dame luz Dale un teléfonazo a Babur Pa' que baje con los peines de 30 y los 2 a Taut Respeto pa' Candelo que no baja su actitud Con un sistema problemático Dispuesto a Dakachute de nos corren Se llenan por mi bacanería Hasta me mandan los boli y deje sentir la energía Pero ando con prensa en la trancha duro en la vía Dispuesto a dar saco el pepa como Popeye lo hacía Soy el rey La nueva cara es el jefe del cartel Ustedes no salen conmigo tienen que retroceder Oye, pa' ser un bobo tú elevaste a mi nivel Yo suelto ráfaga de plomo cuando disparo al papel Parame suay, parame suay Yo me crío en el bajo mundo a mí no me llena los ojos y panda mal acompañado Mejor prefiero andar solo Yo estoy bendecido por el balbú y que se mueran todos los ojos Porque a ratas que me tiren como ratas yo lo ignoro Porque a mi corta edad tengo un cibi casa propia Por eso es que la envidia se te nota Porque tengo el cuello yo no es oro y el tuyo está lleno de tos Ustedes son como hierbas arracas que no me dan nota Rapeo lo que vivo, tú vives lo que yo escribo Ustedes no tienen niveles pa' compararse conmigo Soy puro como la miel y tengo al mundo de testigo Porque con lo que inicié todavía corren conmigo Porque yo no me dobro ni pa' amarrarme los cordones No traes solo un compañero aunque me apreten los cojones Discúlpame rata que te menciones Si te quieres comparar, compárate canciones por canciones Es que yo soy la vara del barrio Yo soy el ganter del bloque Cuando me veo bacano no te sofoques Yo soy lo mío así que no te aloques Es que yo soy la vara del barrio Yo soy el ganter del bloque Cuando me veo bacano no te sofoques Yo soy lo mío así que no te aloques El ganter del bloque Mi flow te mantiene en sofoque Tú como un paquebolita viviendo de los rebotes Si me buco papi no te me reboses Que casi no bebo agua Ahora las botellas son de rosé Mi flow no te agrada, siempre vaina Prada Por eso el juego que jugamos te toca ver lo degrada No corre en ganas tú ni tu manada Encapuchate y matate Eso pa' mí no me salve a nada Ellos son buenos en lo que hacen Pero en el bloque yo soy la vara sin rumbo El que esté en la boca de todo el mundo Quisiera en guerra y se lo metí profundo Se alzaron porque sonan por dos segundos Y entonces ¿por qué ahora le bocean? Yo no fronteo pero ya cambié un crossover Rangeado y limpiecito vine a darle game over Si tu cuero va a ver porque estoy más bueno que el tricking con Lover Ya está haciendo señas pa' que me la robe Subestimaron mi talento Y ahora soy fiebre en el movimiento Desde San Cocho yo soy el principal condimento Ustedes son víveres por ustedes lo siento Y con mis relojes ni el vaso me estoy tomando mi tiempo Ellos no pueden sofocarse porque yo cogí colita Eso que quieren pasar ya lo he pasado todita Se creen artistas por una entrevista Y cuando se habla de talento Tienen que chupar y tragarla todita Soy la para Pido que el COVID no se ve en la cara Vestimos caro aunque no sea de Zara Desde que empecé con Topo en el 2011 dando para Por eso me quillo cuando todos estos guayos se comparan Apoyos ojo si es de balde Lo mío no cuenta Tienes que ganarte el respeto que no te inventa Le damos balín, colín a todo el que inventa Si tu tienes valor te llevo pa' la compraventa Lo viejo, lo nuevo, abatido con sonido Cuando se hable de la música tienen que hablar conmigo Viejo, nuevo, abatido con sonido Cuando se hable de talento mamá en plan conmigo Yeah, el Messi, 23 Music Y The Young, Ander Scone y The North produciendo J23 Hey, yo soy The Money, la fucking movie El chamaquito RD El del flow versatil El de la flow Nosotros somos la pala del barrio, eh Los que sabemos que habla con nosotros y ya Jota el fiscal La money style es la vuelta De M Fashion La ciénaga, eh Carlos Flow El Nino El Nino Ya, 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 ya